Eres culpable de mi horrible pena Porque mataste el cariño que te di Y tus mentiras me causaron la condena Pero otro amor le da consuelo a mi sufrir Y tus mentiras me causaron la condena Pero otro amor le da consuelo a mi sufrir Si moriré y mis penas llevaré Tú vivirás y tus culpas pagarán Oscura sombra fue tu mala fe Que desde el cielo Dios te enviará un castigo Oscura sombra fue tu mala fe Que desde el cielo Dios te enviará un castigo Si moriré y mis penas llevaré Tú vivirás y tus culpas pagarán Oscura sombra fue tu mala fe Que desde el cielo Dios te enviará un castigo Oscura sombra fue tu mala fe Que desde el cielo Dios te enviará un castigo Oscura sombra fue tu mala fe Y tu boca fue tu mala fe Que desde el cielo Dios te enviará un castigo Mi amor se fue tu mala fe Se fue mi amor, se fue mi cielo Se fue mi todo Y ya no tengo una esperanza de que vivir Era mi vida, era mi todo, lo reconozco Por eso sufro, por eso lloro, por su abandono Era mi vida, era mi todo, lo reconozco Por eso sufro, por eso lloro, por su abandono Yo te adoraba con todo el alma, tú lo sabías Te prometí serte fiel toda la vida Que seas feliz, yo te deseo, vida mía Porque en mi corazón no existe rencor Que seas feliz, yo te deseo, vida mía Porque en mi corazón no existe rencor Que seas feliz, yo te deseo, vida mía Porque en mi corazón no existe rencor Que seas feliz, yo te deseo, vida mía Porque en mi corazón no existe rencor Que seas feliz, yo te deseo, vida mía Que seas feliz, yo te deseo, vida mía Solo me encuentro desde que te fuiste Solo sin nadie, que calme mi dolor Si es eso lo que quisiste, ya lo has conseguido Porque ahora me encuentro sufriendo por tu amor Si es eso lo que quisiste, ya lo has conseguido Porque ahora me encuentro sufriendo por tu amor Mi cuerpo y mi mente ya están cansados De pensar en tu amor que no volverá Mi cuerpo y mi mente ya están cansados De pensar en tu amor que no volverá Y adiós, que seas feliz, yo se lo pido Ya que un amor como el mío nunca hallará Y adiós, que seas feliz, yo se lo pido Ya que un amor como el mío nunca hallará Mi cuerpo y mi mente ya están cansados De pensar en tu amor como el mío nunca hallará Mi cuerpo y mi mente ya están cansados De pensar en tu amor que no volverá Mi cuerpo y mi mente ya están cansados De pensar en tu amor que no volverá Y adiós, que seas feliz, yo se lo pido Ya que un amor como el mío nunca hallará Esta canción es para ti Te la dedico con todo el alma, mujer querida Es la ilusión de un pobre ser Que te quiere, que te quiere y te ama con locura Sufro al estar lejos Ya que pienso que yo así te perderé Sufro al estar lejos Ya que pienso que yo así te perderé Mi amor, te pido perdón Por haberte ofendido alguna vez Mi amor, te pido perdón Por haberte ofendido alguna vez Ya que no olvides que en el fondo de tu alma Llevas el fruto de este amor tan puro y santo Ya que no olvides que en el fondo de tu alma Llevas el fruto de este amor tan puro y santo Mi amor, te pido perdón Mi amor, te pido perdón Por haberte ofendido alguna vez Mi amor, te pido perdón Por haberte ofendido alguna vez Ya que no olvides que en el fondo de tu alma Llevas el fruto de este amor tan puro y santo Ya que no olvides que en el fondo de tu alma Llevas el fruto de este amor tan puro y santo Después que te di cariño Después que te di ternura Después que todo te di Nada te importaba Me pagaste mal Dime que quieres mi amor Si estoy muriendo por ti Yo solo te quiero A ti, solamente a ti Quiero ser tu dueño Tenerte junto a mí Amor y cariño Sin ti ya nada soy Por Dios escucha mi ruego Mi ruego Mi ruego de amor Amor y cariño Sin ti ya nada soy Por Dios escucha mi ruego Mi ruego de amor Dime que quieres mi amor Dime que quieres mi amor Amor y cariño Amor y cariño Sin ti ya nada soy Amor y cariño Sin ti ya nada soy Por Dios escucha mi ruego Por Dios escucha mi ruego Mi ruego de amor Mis versos Mis canciones Para ti Mi bella amada Mi ser querido Mi esposa fiel Madre anregada Cariñosa Y gentil A ti mi canto Mi amor tan grande Es para ti Madre anregada Cariñosa Y gentil A ti mi canto Mi amor tan grande Es para ti Música Y si algún día Dios te aleja de mi No sé qué haría No sé qué haría Sin tu presencia Pobre de mí Todo el cariño Que yo te tengo Se lo daré A nuestros hijos Frutos sagrados De nuestro amor Todo el cariño Que yo te tengo Que yo te tengo Se lo daré A nuestros hijos Frutos sagrados De nuestro amor Música Y si algún día Dios te aleja de mí No sé qué haría Sin tu presencia Pobre de mí Todo el cariño Todo el cariño Que yo te tengo Se lo daré A nuestros hijos Frutos sagrados De nuestro amor Todo el cariño Que yo te tengo Se lo daré A nuestros hijos Frutos sagrados De nuestro amor Ingrata mi consentida ¿Dónde andarás? Con todas tus ilusiones ¿Quién soñará? Si yo sé Cómo eres tú Pues a mí Tú me hiciste soñar Para que Para que Después de un tiempo Tenga que Llorar de decepción Para que Después de un tiempo Tenga que Llorar de decepción Sé Sé que sentirás Remordimiento Por mi sufrir Porque Porque Aunque Aunque lo niegues Ni con el tiempo Me olvidarás Porque en tu vida Yo fui El primer hombre El que te hizo mujer El que te enseñó a amar Porque en tu vida Porque en tu vida Yo fui El primer hombre El que te hizo mujer El que te enseñó a amar Sé que sentirás Remordimiento Por mi sufrir Porque Porque Aunque lo niegues Ni con el tiempo Me olvidarás Porque en tu vida Yo fui El primer hombre El que te hizo mujer El que te enseñó a amar Porque en tu vida Yo fui El primer hombre El que te hizo mujer El que te enseñó a amar Yo he sido bueno Jamás Quise hacer daño Daño Me hicieron Y no tuve rencor No he sido malo Mi hogar Mucho adorabas La mala suerte Me ha traído Esta prisión La mala suerte Me ha traído Esta prisión Fatal Fatal La noche Que oscureció Mi mente Olvide todo El celo Me venció Como he podido Señor Darle la muerte A quien amaba Con todo el corazón Como he podido Señor Darle la muerte A quien amaba Con todo el corazón Hoy soy un perezo Que vive en la tristeza Desesperado Llorando su dolor Pienso en mis hijos Que sentirán vergüenza Cuando ellos sepan Que maté Todo su amor Cuando ellos sepan Que maté Todo su amor De encarcelero Por Dios Por Dios Abre estas rejas No te da pena Ver a un hombre sufrir Arrepentido Quiero el perdón De mi vieja Ella tan buena Me ayudará a vivir Arrepentido Quiero el perdón De mi vieja Que ella tan buena Me ayudará a vivir Yo soy el penado De la celda once Ese es el cuartito El que ahora es mi hogar Allí Yo me paso Las horas pensando En horrible espera De mi libertad Allí Yo me paso Las horas pensando En horrible espera De mi libertad Lo que valga pena Y me desespera Es no estar contigo No poderse ver Cuida de mi madre Y de nuestros hijos Que por mi persona Dios tendrá que ver Cuida de mi madre Y de nuestros hijos Que por mi persona Dios tendrá que ver Yo soy el penado De la celda once Ese 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 Este es el cuartito El que ahora es mi hogar Y de nuestros hijos Y de nuestros hijos Y de nuestros hijos Que por mi persona Dios tendrá que ver Cuida de mi madre Cuida de mi madre Y de nuestros hijos Que por mi persona Dios tendrá que ver No olvidarme Olvidarme ¡Nunca! ¡Nunca lo oyes! ¡Nunca lo oyes! ¡Nunca! ¡ wiadomo! ¡Nunca lo oyes! ¡Nunca lo oyes! ¡Nunca lo oyes! ¡Nunca lo oyes! ¡Vaya! Tu fuiste mi primer amor y no me olvidarás Yo fui tu primer amor y no te olvidaré Estoy llorando por tu ausencia Ahora que te sigo amando Y hoy estarás pensando ¿Por qué no voy a verte? Y no, y no iré a verte por una razón Que hoy aquí lo llevo dentro de mi corazón Y no, y no iré a verte por una razón Que hoy aquí lo llevo dentro de mi corazón Y si me olvidas, me olvidas Pero de lo que hicimos Nunca Nunca Hoy nos hemos encontrado por una razón Y tú me tienes el motivo en mi separación A ti no te diré nada Y así vivirás pensando Desde tu primer amor Que hoy te sigue amando Y ahora sabrán el motivo en mi separación Tomando Tomando diré a mis amigos que fue una traición Ahora sabrán el motivo en mi separación Tomando Tomando diré a mis amigos que fue una traición Traición Traicionera Tomando diré a mis amigos que fue una traición Tomando diré a mis amigos que fue una traición Tomando diré a mis amigos que fue una traición Tomando diré a mí que no te gana Tomando diré a mis amigos que fue una traición Compadécete de mí, y déjame decirte que no sé qué quieres sentir. Ayúdame, compadécete de mí, y déjame decirte que no sé qué quieres sentir. Ayúdame, compadécete de mí, y déjame decirte que no sé qué quieres sentir. Cuántas veces he pensado en olvidarte, y arrancarte de mi mente no he podido. Ayúdame, compadécete de mí, y déjame decirte que no sé qué quieres sentir. Regálame un poco de cariño, y dale tranquilidad, y consuelto mi gran amor. Regálame un poco de cariño, y dale tranquilidad, y consuelto mi gran amor. Regálame un poco de cariño, y déjame decirte que no sé qué quieres sentir. Regálame un poco de cariño, y dale tranquilidad, y consuelto mi gran amor. Regálame un poco de cariño, y dale tranquilidad, y consuelto mi gran amor. Regálame un poco de cariño, y dale tranquilidad, y consuelto mi gran amor. Regálame un poco de cariño, y consuelto mi gran amor. Regálame un poco de cariño, y consuelto mi gran amor. Que nos tenemos vida mía, que dulce la pasión que nos une a los dos. Y así viviremos siempre muy enamorados, sin que nada ni nadie nos pueda separar. Y si por desgracia la muerte nos separa, seremos felices allá en la eternidad. Y si por desgracia la muerte nos separa, seremos felices allá en la eternidad. ¡Qué bello es el amor que nos tenemos, vida mía! ¡Qué dulce la pasión que nos une a los dos! ¡Qué bello es el amor que nos tenemos, vida mía! ¡Qué dulce la pasión que nos une a los dos! Y así viviremos siempre muy enamorados, sin que nada ni nadie nos pueda separar. Y si por desgracia la muerte nos separa, seremos felices allá en la eternidad. Y si por desgracia la muerte nos separa, seremos felices allá en la eternidad. ¿Cómo poder decir que te amo? ¿Cómo poder expresarte, mi amor? Yo no puedo decir que te quiero, ya que por ti siento adoración. Decirte quiero para ti es muy poco, tú te mereces mucho más, mi amor. Yo te amo, yo te adoro, vida mía, como adoran los ángeles a Dios. Yo te amo, yo te adoro, vida mía, como adoran los ángeles a Dios. ¿Cómo poder decir que te amo? ¿Cómo poder expresarte, mi amor? Yo no puedo decir que te quiero, ya que por ti siento adoración. Yo no puedo decir que te quiero, ya que por ti siento adoración. Decirte quiero para ti es muy poco, tú te mereces mucho más, mi amor. Yo te amo, yo te adoro, vida mía, como adoran los ángeles a Dios. Yo te amo, yo te amo, yo te amo,ικά. Gracias por ver el video Dime amor, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué ingrata tú fuiste con este pobre ser? Si solamente he nacido para amarte Quererte y adorarte, esa es mi gran pasión 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 Ven pronto a mi mujer Me está matando el quebranco Ven pronto a mi mujer Quererte y adorarte, esa es mi gran pasión Quererte y adorarte, esa es mi gran pasión Yo nunca te mentí Siempre te di mi amor ¿Por qué causas dolor? A este hombre que te ama tanto Me está matando el quebranco Ven pronto a mi mujer Me está matando el quebranco Ven pronto a mi mujer Me está matando el quebranco Ven pronto a mi mujer Ven pronto a mi mujer ¡Oh! Me voy para el monte Me voy a cortar Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Siempre pa'lante Allá en la montaña Tengo que cortar Leñita fresquita Para yo vender Leñita fresquita Para yo vender Leña para el carbón Marucha Leña para el carbón Leña para el carbón Marucha Leña para el carbón Búsquenla con balbado Dale con el hacha hasta que caiga Búsquenla con balbado Dale con el hacha hasta que caiga Pim, pom, pan Marucha Leña para el carbón Pim, pom, pan Marucha Leña para el carbón Allá carbonero Siempre pa'lante Allá en la montaña Allá en la montaña Yo tengo valor Leña para el carbón Me acompaña el eco Me acompaña el eco Que es mi inspiración Me acompaña el eco Que es mi inspiración Leña para el carbón Marucha Leña para el carbón Leña para el carbón Marucha Leña para el carbón Búsquedela con bálpalo, dale con el hacha hasta que caiga, búsquedela con bálpalo, dale con el hacha hasta que caiga. Bín, bón, bán, marucha, leña para el carbón, bín, bón, bán, marucha, leña para el carbón. Mariquita, mariquita, leña para el carbón, mi hijita. Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón, leña para el carbón, marucha, leña para el carbón. ¡Vamos a ustedes, el trombón plebonero! Este dolor que invade dentro de mi alma es mi sufrir. Y al saber que ya no estás, nunca, nunca volverás. Esta pena que me mata es de llorar y más llorar. Oré, no, no quererte más. Solo me queda es dejarte de amar. Solo le pido al Señor que me dé su bendición. Para nunca más sufrir, para nunca más sufrir, para nunca más sufrir. No, 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 no. Ay, corazón, qué pena es que me das. No tienes a quien querer, ni tienes a quien amar. No llores, mujer, que la vida es así. Cuando se quiere en verdad, no se debe traicionar. No llores, mujer, que el corazón es el que está derramando lentamente y pagando tu cuenta. No llores, mujer, que el corazón es el que está derramando lentamente y pagando tu cuenta. No llores, mujer, que el corazón es el que está derramando lentamente y pagando tu cuenta. No llores, mujer, que el corazón es el que está derramando lentamente y pagando tu cuenta. No llores, mujer, que el corazón es el que está derramando lentamente y pagando tu cuenta. No llores, mujer, que el corazón es el que está derramando lentamente y pagando tu cuenta. Y de mis labios, mujer, que el corazón es el que está derramando lentamente y pagando tu cuenta. Y de mis labios no puedo borrar tus tiernos besos que me dabas con cariño. Porque lo nuestro tuvo que terminar. Porque lo nuestro tuvo que terminar. Tus tiernos besos que me dabas con cariño. Porque lo nuestro tuvo que terminar. Porque lo nuestro tuvo que terminar. Regresa vida mía, regresa que te espero Porque sin ti me muero, no me hagas sufrir más En este mundo, nadie te amará tanto Sin tu cariño, yo no podré vivir Regresa vida mía, regresa que te espero Porque sin ti me muero, no me hagas sufrir más En este mundo, nadie te amará tanto Sin tu cariño, yo no podré vivir Sin tu cariño, yo no podré vivir Cuando sientas un sur Si te espero de mi amor, llorarás sin compasión Si el amor que nos tuvimos fue tan grande ¿Por qué te vas, mi corazón? Si el amor que nos tuvimos fue tan grande ¿Por qué te vas, mi corazón? No te vayas de mi lado, eres tú, mi único amor El dolor que dejas en mi alma Es grande, mujer, es tan grande Y el dolor que dejas en mi alma Es grande, mujer, es tan grande Y el dolor que dejas en mi alma Yo no sé, ni por qué, me dejas con este cruel dolor Por tu amor, por tu amor Vuelve pronto, mi amor, vuelve pronto Que mi alma sufre por ti Vuelve pronto, mi amor, vuelve pronto Que mi alma sufre por ti No, mi amor, no lloraré Más por ti, ni por tu adiós El dolor que dejas en mi alma Es grande, mujer, es tan grande Y el dolor que dejas en mi alma Es grande, mujer, es tan grande Y el dolor que dejas en mi alma No sé, ni por qué, me dejas con este cruel dolor Por tu amor, vuelve pronto, mi amor Vuelve pronto, mi amor, vuelve pronto Que mi alma sufre por ti Vuelve pronto, mi amor, vuelve pronto Que mi alma sufre por ti No, mi amor, no lloraré Más por ti, ni por tu adiós El dolor que dejas en mi alma Es grande, mujer, es tan grande Y el dolor que dejas en mi alma Es grande, mujer, es tan grande Es grande, mujer, es tan grande Escucha y grata Yo te canto Ese me grito ¿A qué le hiciste llorar un día? Ahora me rito Escucha Cuántas veces te supliqué Para que vuelvas prontito a mí Más no quisiste volver aquí Porque tenías otro querer Pero no importa, eso ya pasó Ahora me siento yo muy feliz Esa chiquita me quiere a mí A esa mujer adoro yo Ingrata Con la vara que mide serás medida Ya te lo digo Pero no importa, eso ya pasó Ahora me siento yo muy feliz Esa chiquita me quiere a mí A esa mujer adoro yo Ruego que ella no sea así Y no se ingrata como eres tú Contigo tuve por quién llorar Ahora tengo por quién reír Pero no importa, eso ya pasó Ahora me siento yo muy feliz Esa chiquita me quiere a mí A esa mujer adoro yo Ruego que ella no sea así Y no se ingrata como eres tú Contigo tuve por quién llorar Contigo tuve por quién llorar Ahora tengo por quién reír Chiquita linda Chiquita linda Tú eres mi Dios, mi llena Mi cielo Mi son contigo, mi aburro ¡Venga! ¡Vaya me salto! ¡Vaya me salto! ¡Vaya me salto! ¡Vaya me salto! ¿Te acuerdas, mujer? Cuando te di mi cariño Te juro que lo hice Con todo mi amor Por eso me extraña Tu larga ausencia Porque te amo Con loca pasión Por eso me extraña Tu larga ausencia Porque te amo Con loca pasión Con loca pasión Con loca pasión Podré querer a mucha gente, pero amarte solamente a ti mi amor, te juro ante un altar nunca dejarte adorarte, si solamente vivo para adorarte a ti. Te juro ante un altar nunca dejarte adorarte, si solamente vivo para adorarte a ti. Podré querer a mucha gente, pero amarte solamente a ti mi amor, te juro ante un altar nunca dejarte adorarte, si solamente vivo para adorarte. ¡Gracias por ver el video! Si piensas olvidarte, de mí será imposible, borarme de tu mente jamás lo lograrás. Cuando yo te aseguro que en ti yo viviré, por todo lo que hicimos tu amor siempre seré. Por todo lo que hicimos tu amor siempre seré. Por todo lo que hicimos tu amor siempre seré. Aunque te encuentres lejos pensarás con frenesí y en cada pensamiento has de llorar por mí. Porque yo fui el primero a quien tú te entregaste, si fui siempre sincero, ¿por qué me traicionaste? Si yo fui siempre sincero, ¿por qué me traicionaste? Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Que te agarre un carro, te pasa un rayo y te aplasta un tren! ¡Yo estoy bien contento si te vas de grita! Me dices que te vas y no vuelves más, porque ya tienes otro querer. Me dices que te vas y no vuelves más, porque ya tienes otro querer. Te vas, te vas, te vas y no vuelves más, porque ya tienes otro querer. Te vas, te vas, te vas y no vuelves más, que si no vienes no voy a llorar. ¡Ja, ja! ¡Que voy a llorar! ¡Ja, ja! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la alegría! ¡Eso! Me dices que te vas y no vuelves más, porque ya tienes otro querer. Me dices que te vas y no vuelves más, que si no vienes no voy a llorar. ¡Ay, ja, ja! ¡Que voy a llorar! ¡Que voy a llorar! ¡Que voy a llorar! ¡Yo lloro! ¡Bien fregado! ¡Bien fregado! ¡Bien fregado! ¡No me lloro! Te vas, te vas, te vas, te vas y no vuelves más, porque ya tienes otro querer. Te vas, te vas, te vas y no vuelves más, que si no vienes no voy a llorar. ¡Hey! ¡Si no vienes! ¡Mejor para mí! ¡Mejor! Ahora sí, voy a agarrar de las buenas y de mejor calidad, porque cositas como tú no valen, no valen. ¡Chao! Apasionado un día, yo te entregué mi amor, engañado de guía, por tu mala pasión. Mi amor puro y sincero, jamás me imaginé, que un día te marcharas y traicionaras mi humilde hogar. Mi amor puro y sincero, jamás me imaginé, que un día te marcharas y traicionaras mi humilde hogar. Hoy por fin he sabido, que estás en brazos de otro, mientras yo sufro tanto, por tu fatal amor. En las cantinas paso, tomando noche y día, y mientras más me embriago, más aumenta mi dolor. En las cantinas paso, tomando noche y día, y mientras más me embriago, más aumenta mi dolor. Hoy por fin he sabido, que estás en brazos de otro, mientras yo sufro tanto, por tu fatal amor. En las cantinas paso, tomando noche y día, y mientras más me embriago, más aumenta mi dolor. En las cantinas paso, tomando noche y día, y mientras más me embriago, más aumenta mi dolor. Para ti, madrecita querida, que tanto amor tú me has dado, escúchame esta canción, que te la canto con todo el corazón. La palabra más hermosa en esta vida, es saber decir, yo tengo madre. Oh Dios mío, yo te ruego, te suplico, por favor, no me la quites, a mi linda viejecita, el tesoro de mi amor. Madre mía, me arrullaste entre tus brazos. Cuánto insomnio, cuánto insomnio tú pasaste, solo por verme feliz. Es por eso yo les digo, no hay amor más noble y puro, que el cariño de una madre, nadie como ella jamás. Con su pelito de nieve, siempre me consolará. Madre mía, me arrullaste entre tus brazos. Cuánto insomnio, cuánto insomnio tú pasaste, solo por verme feliz. Es por eso yo les digo, no hay amor más noble y puro, que el cariño de una madre, nadie como ella jamás. Con su pelito de nieve, siempre me consolará. Con su pelito de nieve, siempre me consolará. Con su pelito de nieve, siempre me consolará. Gracias por ver el video. 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 Te pido que no me dejes. Que si me dejes yo muero. Te juro que yo te amo con todos mis sentimientos. Y prometo no dejarte. Porque te llevo en mi pensamiento. Y prometo no dejarte. Porque te llevo en mi pensamiento. Y prometo no dejarte. Y prometo no dejarte. Y prometo no dejarte. Sobre nuestras dos vidas. Y prometo no dejarte. No dejarte. Y prometo 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 no dejarte. Que a mi lado eras feliz. Y prometo no dejarte. Corazoncito mio. No me mientas por favor. Dime, dime la verdad. Vivo loco por tu amor. No me mientas por favor. Dime, dime la verdad. Vivo loco por tu amor. Vivo loco por tu amor. Ya no me mientas más Dime, dime la verdad Vivo loco por tu amor Siempre tú me lo decías Que a mi lado eras feliz Corazoncito mío No me mientas por favor Dime, dime la verdad Vivo loco por tu amor No me mientas por favor Dime, dime la verdad Vivo loco por tu amor 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Para ti. Gracias por ver el video. Audiojungle. 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 Gracias por ver el video